¡Yeah! ¡Gracias, Cerno! ¡Qué ganas de complicarse la habilidad! Ahí está, güey. Ok, estamos aquí con José Antonio Prieto. Rider del AR Monex. Son los próximos talentos mexicanos en el cross country que vienen. Cuéntanos un poquito de tus planes y de tu temporada. Y cuáles son tus metas para este año. Bueno, vamos a empezar la temporada aquí con el nacional. Primeramente, se busca dar el resultado. La idea es ya salir de aquí en México para fechas de febrero, últimos y primeros de marzo. La idea es tener base en Europa, estar allá. Y bueno, los objetivos primeramente es llegar bien y conseguir ahí una buena posición. Y sobre todo, ir agarrando puntos para el ranking. Pero sí, empezamos temporada en Europa. En mayo, en la Copa del Mundo de Alstatt. ¡Órale, qué chido! ¡Qué bueno! Ahí los vamos a estar viendo. Oye, Bato, cuéntanos de tu bici. ¿Qué tal la sientes? Bueno, la bici ahorita nos la acaban de dar a mi carnaval y a mí. Bueno, pues fuimos acá los nuevos seleccionados del equipo del AR. Y pues acá están los aviones y pues vamos a darle. Acá la primera carrera. A ver qué tal, porque pues prácticamente es nuestra primera doble que hemos instalado. Y bueno, ¿qué tal la sientes? Pues rápida, rápida en las bajadas. Sobre todo ahorita que la pista aquí del Nacional es algo ruda. Pero sí, muy rápida y muy ágil sobre todo. Excelente, ¿no? Pues hay que sacar la casta por Aguascalientes y sacar los mejores resultados. Y pues deseamos lo mejor este año. Y pues sobre todo apoyar el talento mexicano y para todos los chavos que le quieran dar a la bici. Y pues motívense porque ahí es donde, carnaval. Bueno, gracias, carnaval. De bajada a bajada. Y pues yo nomás fondeas la bici, güey. Y no está alto, güey. De hecho, güey. O sea, si lo ves de lado se ve bien buquetísimas, güey. Y está bien suelta a la tierra, güey. Todos los penaltes, güey. Pero pues sí está quedando chica, güey. gracias, güey. Claro pero luego lo que ha estado hecho, si nunca en cabe Hispano ha ido a vivir nada. Y tu una astura puede haber confundido este ruido porque el hesitation qui terrif centinaится la punta. Y lo tienes que dejar que Y lo vayas al higi. Y de es la tristeza, güey. Y48. Y en pirpe centimetinski y le derruguay seide el prende una corta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.